En Puerto Morelos, un sujeto agredía con arma blanca a los trabajadores de la Secretaría de Salud del área de vectores y cuando vio llegar a los policías, también se abalanzó contra ellos, logrando herir a uno de los uniformados, por lo que otro elemento disparó su arma carabina Colt en defensa propia para contener al sujeto que no paraba de atacar. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía ambas armas al policía y el sujeto, este por lesiones y resistencia a las autoridades. En Puerto Morelos, en los últimos días han ejecutado a un guía de turistas cerca de un hotel, sin que los agresores fueran detenidos y han herido a otro en un ataque a balazos en la calle 7 de la colonia La Invasión, donde el agraviado se encontraba en su vivienda cuando fue alcanzado por dos balas.